Tres horas de sueño son más que suficiente para vernos nuevamente las caras con la review de Clash of Champions 2020. Digo nuevamente porque hace nada, muy pocas horitas os he subido mis reacciones, que las tenéis al final de este vídeo, en la pantalla final. Quiero agradeceros de todo corazón cada una de las felicitaciones por mi cumpleaños. Os prometo que las he leído todas, pero no he tenido tiempo físico, tiempo real para responderlas. Es un lujo para mí y que todos los youtubers, todas las figuras públicas deberíamos valorar. Miles de personas felicitándote por tu cumpleaños, o sea, estoy eternamente agradecido con vosotros. Y mi recompensa es esta temprana review de Clash of Champions. Vamos a empezar chicos, no me enrollo más, ya sabéis que podéis apoyar a tope el vídeo suscribiéndoos, que hemos llegado a los 105.000 suscriptores y dejando un fuerte like. Y ahora sí vamos con mi review de Clash of Champions 2020. Yo soy Robert, empezamos. Durante el kickoff íbamos a tener dos noticias, dos modificaciones en dos combates de esta noche. El primero era el combate por los títulos por pareja femenino, el cual había sido directamente eliminado de la cartelera. Esta noche, en Monday Night Raw, sabremos noticias al respecto. Y luego el combate entre Bale y Nikki Cross también sufría una modificación, y es que la escocesa no estaría presente ya que no tenía el alta médica. Pero no tendríamos que esperar al próximo SmackDown para saber noticias, porque Bale estaba en Clash of Champions. Otro combate que había sufrido modificaciones es el del kickoff. Iba a ser el Asuka contra Celina Vega por el título femenino de Raw, pero finalmente lo movieron al main show metiendo en el kickoff el lucha house party contra C Samura. Ambos equipos llegaban al pay per view después de una larga rivalidad con múltiples encuentros siempre muy buenos. Las expectativas para este evento eran o el cambio de títulos o bien la ruptura definitiva de lucha house party de algún modo u otro. El combate siguió el mismo patrón que todos los anteriores, es decir, combate dinámico, frenético y entretenido de principio a fin. Todos los luchadores se lucieron de algún modo, pero quiero destacar el trabajo de Cesaro. WD no valora el comodín que tiene ahí. ¿Por qué digo comodín? Porque básicamente a Cesaro le puedes plantear cualquier tipo de combate contra cualquier rival que siempre se va a adaptar a las mil maravillas. Personalmente me encanta la combinación de Cesaro con un high flyer. De verdad es muy disfrutable. Finalmente chicos, en este combate no tendríamos ni una cosa ni otra. Ni un cambio titular, ni una ruptura de lucha house party. Un poquito argumente, ¿no? Esa derrota contra C Samura después de varias oportunidades. Y es que combinando el swing de Cesaro con un rodillazo de Nakamura bastante bonito, ganarían de manera limpia y Cesamura sigue consolidándose como campenes por pareja de SmackDown. Se confirmaba el próximo pay per view y va a ser Hell in a Cell el próximo 25 de octubre. Y algo que me hizo todavía más ilusión es que se confirma el draft. El draft del cual hice mis predicciones hace unas semanas. Se hace oficial para las fechas del 9 y 12 de octubre. Empezará en un show de SmackDown y terminará en el próximo show de Monday Night Raw. Y ahora sí daba comienzo el show principal con la triple amenaza ladder match por el título intercontinental entre Jeff Hardy, AJ Styles y Sami Zayn. Este combate como opener era un arma de doble filo. Básicamente porque no podía haber una mejor opción. Está claro que por calidad podría ocupar incluso el main event pero no por prestigio. Por lo tanto ponerlo al principio era de todos los combates excepto los titulares por el título mundial la mejor opción. ¿Pero qué pasa? Tiene una parte negativa y es que en consecuencia de esto todos los combates que viniesen luego hasta llegar al de la WWE iban a saber a muy poco y efectivamente así fue. El combate sinceramente fue excelente, maravilloso, disfrutable de principio a fin. A pesar de ello durante la primera parte pensaba que el combate sería más corto de lo que fue y que nos faltaría un spot de esos a recordar. Pero no, ni mucho menos, no solo hubieron uno sino que hubieron varios. Jeff Hardy se encargó de dejar la locura en el combate haciendo una Swanton Bomb desde lo alto de una escalera partiendo otra donde se encontraba tendido Sami Zayn. Precisamente el tramo final del combate tendría como protagonista a Sami Zayn el cual nos sorprendía con unas esposas que llevaba escondidas en su chaqueta. La primera víctima de estas esposas fue Jeff Hardy el cual fue esposado a una escalera ojo. Muy parecido a aquello que vimos entre Jeff y Randy Orton en Hell in a Cell porque la ató de la oreja, del agujero de la oreja de Jeff Hardy a una ladder. La siguiente víctima fue ella y Stiles quedaban ellos dos en el ring y Sami Zayn se ató a la muñeca de ella y Stiles para sí. En algún momento el fenomenal quería ir a por los títulos siempre tenía que arrastrar a Sami Zayn con él. Jeff Hardy logró regresar al ring con esa escalera atada a la oreja y se empezó a pelear con AJ Stiles el cual estaba medio subiendo con la escalera central en busca de esos títulos. Sami Zayn dejó que se pelearan para desatarse de la muñeca de AJ Stiles y ahora sí dejarlo también atado a otra escalera y tener una vía completamente libre para hacerse no con uno sino con los dos campeonatos intercontinental. El combate fue excelente tanto por la lucha en sí como por los spots como por la manera de actuar de cada una de las superestrellas sobre todo por un muy inteligente Sami Zayn del cual me alegro verle nuevamente con ese título que jamás perdió. En Backstage nos enseñan un segmento donde nuestro querido Drew Gulag forma parte de un combate por el título 24-7. Estar a punto de irse de la empresa a estar peleando por el título de los Jovers. La arrebataría el título 24-7 a Aertruth convirtiéndose en nuevo campeón. Más adelante veríamos otro segmento de este título. Vayamos con el siguiente combate el que supuestamente era el kick of show Asuka contra Celina Vega por el título femenino The Monday Night Raw. Combate donde el único interés personal era ver cómo respondía Celina Vega a un combate titular haciendo un salto tan grande de ser manager a ser la nueva aspirante de Raw. Pese a que mi interés por el combate era prácticamente inexistente, tengo que reconocer que me sorprendió para bien. Es que Celina Vega estuvo acertada en las llaves y parecía entenderse a las mil maravillas con Asuka. Obviamente de Asuka, bueno, todo lo que se espere se queda corto. Ahí la que tenía que superar la prueba y demostrar que vale como luchadora, aparte de hacerlo muy bien como manager, también lo puede hacer dentro del ring. Era nuestra compañera Celina Vega, realmente es con lo que hay que quedarse de este combate. Aún así el resultado era más que obvio, Asuka conseguiría aplicar el Aska lock del cual Celina Vega, bueno, se rindió al instante, literalmente. Después del combate Asuka le tendía la mano a Celina Vega pero esta le respondió con un puntapié dejando así abierta la rivalidad. Y parece que habrá un nuevo combate, puede ser, en Hell in a Cell. Ya vamos ahora con el título de los Estados Unidos, Bobby Lashley acompañado de MVP contra Apollo Crews acompañado de Ricochet. El cual me duele bastante verle sin un futuro certero como luchador porque parece que se está consolidando como el acompañante de Apollo Crews. No soy para nada partidario de seguir reciclando esta rivalidad la cual apenas se ha desarrollado como, bueno, una rivalidad titular, ¿no? Eran más cuentas pendientes que un deseo por arrebatarle el título a Bobby Lashley. Pienso que Bobby Lashley debió haber sido campeón antes de formar Hard Business ya que ahora estar en el equipo de MVP le hace estar más centrado en otras historias que en la de su propio título. Pese a que Apollo Crews me encante como luchador, creo que no tiene la chispa para ser campeón. Aún así apoyaba a muerte su victoria, ¿por qué? Precisamente por lo que he dicho, la victoria de Apollo Crews y hacerlo nuevo campeón permitiría que el título de los Estados Unidos tuviese rivalidades. Porque Hard Business parece que estará centrado en otras cosas y sobre todo en Retribution. El combate no fue nada que no viésemos en cualquier programa semanal. Apollo Crews demostró que todo lo que le falta de carisma lo compensa siendo un luchador atléticamente prácticamente perfecto. Bobby Lashley eso sí se acabaría llevando la victoria con un Nelson Locke que al igual que le pasó a Selena Vega, Apollo Crews no duró ni 3 segundos. Victoria para Bobby Lashley que festejaba con MVP y esperamos ver algo nuevo y fresco para un renovado título de los Estados Unidos que en mi humilde opinión está bastante bastante estancado. Vayamos ahora con una de las peores noticias de toda la noche. Los Street Profits se enfrentaban a Ángel Garza y Andrade después de que estos perdiesen por sorpresa en Summerslam. Que Selena Vega siendo el pilar de la facción la abandonase y de convertirse nuevamente en aspirantes los latinos llegaban como favoritos. Pero como digo iba a ser una de las trágicas noticias, de hecho la noticia más trágica de toda la noche. El combate evolucionaba bien, entretenido, Andrade y Garza se entendían, se compenetraban y parecían ser un equipo sólido. De hecho en gran parte del combate consiguieron dominar a los campeones. Uno de los spots a destacar fue el Spanish Fly de Ángel Garza contra Monte Ford. Ya que ambos cayeron de una manera regular y no sé si fue ahí donde Garza se lesionó. Y es que el desenlace del combate iba a ser, bueno, inexplicable. Creo que no lo entendimos ninguno a primera vista. Angelo Dawkins le aplicó un Spinebuster a Andrade. Y a pesar de que el ídolo se había salido antes de la cuenta de tres, el árbitro decidió hacer la tercera palmada. Resulta que segundos antes el árbitro había hecho el signo de la cruz. ¿Qué significa eso? Que un luchador del combate se ha lesionado real fuera de Keife y el combate debe ser anulado inmediatamente. Ese luchador había sido Ángel Garza, el cual se lesionó de su cadera. Y por ello el árbitro hizo ese botch dándole la victoria y así reteniendo el título a los Street Profits. Victoria para ellos y ojalá lo de Ángel Garza se quede en un susto, por Dios. Desde aquí todos mis buenos deseos. Teníamos el otro segmento en Backstage por el título 24-7. Drew Gulak se lo había quitado a Ertruth. Y en esta ocasión Ertruth iba a recuperar su título. Y ojo, porque hacía historia. Era el luchador con más victorias titulares de toda la historia de WWE. Bayley aparecía en escena para comunicar que Nikki Cross no tenía la alta médica para competir. Seguidamente se burlaría, muy valiente por parte de Bayley, haciéndolo cuando Nikki Cross no está presente. Y cuidado porque suena la música de quien? De Asuka chicos. Iba a ser la rival de Bayley por el título femenino de SmackDown. Asuka, Asuka y Asuka y siempre Asuka. Está claro que si fue algo de última hora, WWE tuvo que arreglar el problema un poco como pudo y con los luchadores y luchadoras que estaban esa noche en el evento. Pero realmente no había nadie de SmackDown ni una sola luchadora. El combat iba a ser irrelevante y Bayley decidiría poner punto y final dándole la victoria a Asuka pero reteniendo el título porque fue mediante descalificación con un sillazo. Y hablando de sillazos, el segundo lo iba a aplicar Sasha Banks, la cual aparecía por la espalda de Bayley. Con el collarín puesto, todavía algo lastimada, algo lesionada de las palizas de su ex amiga. Pero aún así con la ayuda de un palo de kendo y de una silla le demostraría a Bayley que todavía hay mucha tela que cortar entre ellas. Creo que el camino queda libre para Sasha Banks y Bayley de cara a Hell in a Cell. Ojalá tengamos ese combate dentro de una celda infernal. Vayamos ahora con el pre-main event. Iba a ser el combate por el título de la W entre Drew McIntyre y Randy Orton en un combate de ambulancia. Nuevamente, la W no le da la gana de darle un main event en pay-per-view a Drew McIntyre. Este combate lo merecía. Lo merecía antes de empezar pero es que una vez vimos cómo se desarrolló lo merecía todavía más. Está claro que la historia entre los primos Samoanos estuvo construida muy muy bien y tenía motivos para estar en el evento principal. Pero os aseguro que este combate debió ser el verdadero evento principal de Clash of Champions. La primera sorpresa llegaba temprano y es que vamos a tener aparición del Big Show. Chicos, aparecía después de ser pateado por Randy Orton hace unas semanas para aplicar un Chokeslam y romper una de las mesas de los comentaristas con el cuerpo de la víbora. Drew McIntyre se llevaba a Randy Orton hacia la zona de la ambulancia donde acabaría partiendo la puerta del conductor con un intento fallido de Claymore. Randy Orton no se quedaría quieto ya que derribaría a Drew contra la luna de la ambulancia partiéndola así. La acción se iba al backstage y tendríamos ahí una segunda aparición. Y es que durante la noche iban a aparecer las diferentes leyendas a las cuales Randy Orton ha lastimado con esa patada. Y en esta ocasión le tocaba el turno a Christian que aparecía también y no para saludar a Randy Orton. Todo esto facilitaba más la victoria de Drew sin necesidad de dejar Mar parado a Randy Orton en el caso de la derrota. Una vez regresaban a la zona de la ambulancia, todo estaba de cara realmente para que la víbora ganase el combate. Cuando este estaba subido en lo alto de la ambulancia, como digo, con todo de cara, apareció Shawn Michaels, el cual mediante una ladder se había plantado también en la parte superior de la ambulancia para aplicar una Switching Music a Orton y derribarlo. Eran tres los ataques que había sufrido Randy Orton durante la noche, tres venganzas de tres leyendas. Pese a ello, sacaría fuerzas para ejecutar un RKO al campeón, no iba a ser suficiente. Ya que con una Claymore Kick y una Punt Kick le robó el remate a Randy Orton, Drew McIntyre ganaría, lo metería en la ambulancia y seguiría siendo el campeón mundial de WWE. Faltaba la última aparición y es que cuando la ambulancia se retiraba, el conductor era Ric Flair. Sí, Ric Flair también estuvo presente, nos faltaba Edge y ya estaba todo el grupo. Combate excelente de principio a fin donde cada decisión fue acertada al completo. Yo estaba 100% seguro de que Randy Orton iba a ganar, no podía perder en tres pay-per-views consecutivos. Pero claro, si durante el evento recibe tres palizas de tres luchadores diferentes, fue casi un 4 contra 1, Randy Orton no queda para nada mal parado y Drew puede seguir con su reinado. Han hecho realmente que todos los ataques de Orton durante las semanas previas a ser rival de Drew McIntyre cobren sentido en una sola noche. ¿Pero qué pasa? Que ahora Drew McIntyre en Raw realmente no tiene rivales, como mucho Keith Lee con un Turgill que a mí este Keith Lee de Raw no me gusta nada. Creo que lo más óptimo sería que en el draft tuviésemos, yo que sé, un cambio de campeones que McIntyre se vaya a SmackDown y que tenga una lluvia de desafíos por delante. Nos íbamos ahora al main event Roman Reigns contra su primo Jey Uso. Supuestamente en este combate íbamos a ver el nuevo atuendo y canción de Roman Reigns. El atuendo sí lo vimos, pero vaya, lo único que hicieron fue retirarle ese chaleco de The Shield para dejarle con los bíceps y los pectorales al descubierto. Pero música, música fue la misma, vaya, al menos yo no escuché nada distinto. Este combate en cuanto a calidad técnica realmente no fue muy allá, por decir que no fue bueno siquiera. Pero es que no hacía falta otra cosa cuando el storytelling lo decía absolutamente todo. Qué manera de ambos de interpretar la historia. Primos enfrentados para demostrar a su familia quién es el número uno, el líder. Y quiero hacer una mención especial a Jey Uso, el cual ha hecho un trabajo increíble. Ha pasado de ser uno de los gemelos samuanos a ser el rival del tío más sober de WWE y plantarle cara. A pesar de que logísticamente el combate no fue muy allá, sí que Jey Uso se encargó de dar algunos destellos con algunos Splash, Super Kicks y Samoan Drops. Pese a ello, Roman se vendería excesivamente superior a su primo. Es que no le podía hacer nada. Después de dos Spears, Roman Reigns no quería terminar con el combate. Y es que su único objetivo era causar el terror, el dolor en Jey Uso. Esto provocó la aparición de Jimmy Uso, el cual lleva lesionado como medio año o algo más. Sí, aparecía cojo, pero podía correr lo suficiente para salir al rescate de su hermano. Esta aparecería con una toalla blanca en señal de rendición, porque ni Jey Uso quería terminar, ni Roman Reigns quería parar con la masacre. Por lo tanto, Jimmy Uso, viendo que esto no terminaba, tiró la toalla, provocó la rendición de su hermano y finalizó esta masacre por parte del perrote Roman Reigns. Combate que, ojo, a diferencia de la mayoría en WWE, creo que ha sido más bueno porque no ha tenido público. Y es que lo bueno del combate era escuchar constantemente cómo hablaban tanto Roman Reigns como Jey Uso, sobre todo Roman, el cual estaba diciendo de todo y más. Creo que este combate con público hubiese sido un poquito peor. Vamos a definir las partes positivas y negativas que tuvo el evento. El evento tuvo un buen combate kick-off, aunque realmente sin resolución, sin avance, un poco estancada la rivalidad. Un muy bueno ambulance match y el main event. Tuvimos la aparición de esas avance, que siempre es una buena noticia. Un ladder match excelente, prácticamente inmejorable. Y una buena performance de Celina Vega, que creo que ha superado la prueba. Luego vayamos a la parte negativa del evento. Casualmente, en su mayoría protagonizada por Monday Night Raw. Como dije, la rivalidad de Lucha House Party y C Samura me va a gustar siempre, porque los combates son increíbles, pero están estancadas. O sea, ni se rompe Lucha House Party, ni hay un cambio titular, nah. División femenina muy mal parada en Clash of Champions. Se rompe ese combate por los títulos por pareja. Nikki Cross no puede pelear y tenemos un combate irrelevante por el título de SmackDown. Combate entre Bobby Lashley y Apolo, que podía ser de show semanal perfectamente. La lesión, por supuesto, de Ángel Garza. La realmente tuvo de todo, ¿no? Pero creo que, sinceramente, el ladder match, el combate de ambulancias y el main event fueron demasiado buenos. Como para no darle un 7 a este Clash of Champions. Eso sí, un notable raspadito, ¿eh? Así que poco más, chicos, dejo la review por aquí. Es hora de descansar, es hora de desconectar, de disfrutar de mi día, de mi cumpleaños. Agradecería que apoyaseis este vídeo de muchas maneras. Como, por ejemplo, siguiéndome en mis redes sociales, Twitter, Instagram, donde podemos hablar de manera privada. Puedes seguir mi día a día y ver contenido que jamás llega a estar aquí en YouTube. También, por supuesto, la mejor manera es suscribiéndote al canal. Dejando un pedazo de like, activando la campana de notificaciones. Que sepas que también te puedes hacer miembro del canal. Tienes 3 ofertas con 3 ventajas distintas. Y ahora sí me voy a despedir. Nos vemos en un próximo vídeo, aquí en vuestro canal favorito, de W en Español. Yo soy Robert, me despido. Un saludo de mi parte, os quiero un montón. Adiós.